Hola y bienvenidos a Fans del B-Games, soy Leviatoria, estamos aquí en Tomb Raider, episodio 6, estoy bastante seguro de que es el 6 Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, liberamos a nuestra amiga de los malvados, Solari Que en realidad son buena gente, solo quieren salir Y conseguimos el lanzagranadas, tengo un lanzagranadas pegado en la metralleta, lo cual está bastante bien Así pues, veremos como va Ah vale, son granadas Ahora, es que parecen cajas de... Parecen cajas de las de que se rompen, pero no, tienen granadas Llevo una pistolita Corre Sam Vale, es ahí Vaya, para romper el sigilo, ¿no? Así que da alguna posibilidad de hacer sigilo Queda uno aquí, ¿eh? Bueno, no, ahora sí Uh, espera que me acuerdo Recupera, recupera No hay prisa Había Había uno con flechas En algún lugar ¡Ah! ¡No ha muerto! Una granada en la boca, no ha muerto Todo tranquilo Se ha quedado Una granada en la boca Mucha armadura puedes llevar ya, ¿eh? Para que una granada en la boca no... No te mate Adiós ¡Ah! Que no veo un cagarro Vale, así puedo recargar un poco Bueno, está roto Apenas hace falta apuntar Ya me cambiaré a... De nuevo a arco y flecha de momento Vamos a llevar un poco de... De esto Que viene muy bien contra enemigos Muchos A lo mejor solo me ve cuando me da la luz ¿Puedo romperla? No creo ¡No, no, no, no! Oye, está buena ese Ahora Ojalá pudiera darle Pero no creo que Se está protegido completamente No me ataques Ya vale, disparad Uh Ok Gracias por recordármelo Ya está Ah, vale, ha sido fácil Nada me detendrá Como ha cruzado la chica Por si acaso No la acompañes Una chica Con una indefensa Con una pistola Que no Sabes A ver, tú también eres Como nueva en todo esto Pero no sé Hasta qué punto Tú puedes Dejarla sola ¿Es por aquí? No Ah, vale Por aquí Es súper poco intuitivo Eh, espere, espere Eh Eh Eh, eh Ahí Pues que vengas Encontrar este camino, ¿no? Ah No No, 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 no Basta Con qué facilidad rompen ellos Sus infraestructuras, eh Es decir Lo que les habrá costado Construir todo esto Y el tío tiene una diamita Y esto tranquilo En vez de intentar dispararte O algo Pues el helicóptero se va a caer, ¿no? Aunque lo hayan llamado El helicóptero Se va ahí Un poco a la mierda Un cañón Adiós ¿Qué típico es un malo Matando a un esbirro con una pistola? Para decir Oh, Dios mío Es súper malo Uh, espérate Vale, espérate Que soy un imbécil He muerto He visto uno de ellos Que estaba caminando Sobre el Sobre el abismo, eh Qué coste que lo he visto Ah ¿Por qué grita? Les he parado la cabeza ¿Cuántos cañones tienen? Hago muchas preguntas Adiós He muerto Jo Me lo habría encontrado Un easter egg En el cual Si caes justo en ese punto Sigue la aventura Completamente distinta Ah Uy, qué cabrón No podías llegar igualmente Me van a morir Qué bien que te señalen Justo a dónde es Helicóptero Eso no vale para nada No, no puedo disparar Jope Qué bien Te sale todo, eh ¿Por qué explota todo? ¿Qué es lo que ha detonado Todas estas explosiones? Yo no Todo esto empezó Cuando lo del gas ¿Qué es lo que ha hecho Que todo esto reviente? Es que no lo entiendo En qué momento Ah Ay, espera Espera, que soy imbécil Ahora ¿En qué momento Todo se ha puesto A explotar? Qué caja más tranquila Qué comentarios más forzosos Debería callarme Y disfrutar del momento Saca plus Eso va a hacer boom Uuuh I I Uuuh No A ver, me he subido, ¿no? Vale Yo No sé Quizás subirse a esta torre No es lo mejor Nada, no sé Si algo se está derruyendo No subas Baja Como consejo, eh Lara Lara No hagáis esto en casa Ya hemos vivido esta situación En el barco, ¿verdad? Que no me llegaba a coger Vaya, hombre Pues ahora ni cerca Uh Rod Que no va a salir Que no podemos huir Que no se puede Que esta gente lleva mucho tiempo Intentándolo Madre mía Que leyendioso Eh, ahora sí que se cogen, eh Tampoco podemos abandonarles ¿Dónde vas, Rod? No podemos irnos sin ellos Mata al piloto ¿Lo noquean o qué? Ah No está cargada Ahora Tú tienes tu pistola Te ha dado un tiro en la pierna Que sepa que vas en serio Siempre se deriva un helicóptero ¿Cuántos? ¿Cuántos helicópteros Se derrumbaban en En Resident Evil 4? Un total de tres o así Creo que recordar que había Hasta tres helicópteros Que quedaban derrumbados O sea, que se caían Que los tumbaban Resident Evil 4 Tres o dos Creo que eran tres Que se vieran Que se vieran tres Que se vieran dos Y luego había uno Que no llegaba O sea, simplemente Te lo decían No lo sé, ya lo veremos Cuando esté jugando Juego de Resident Evil 4 Todavía no Ahora estamos con el Veronica Uy, que frío Unos pezones como Camburrianas ¿Le has dado un besito? Me he perdido ¿Le has dado un beso? Ah, no, le está haciendo boca a boca O sea, no Ni siquiera Me parece que le he dado un besito En la mejilla Que también es No me digas El piloto está muerto Son ellos Son ellos No Y ahí aún tiene Es Boromir Boromir es desde luego El hombre que más flechas Ha aguantado en la historia ¿De la ficción? Bueno, a ver, no lo sé También está el tipo ese De la serie esta De mierda Me gustó cero American Gods Que lo fusilan a flechas Pero se muere el momento Que mierda de serie tú Te lo juro Lo siento American Gods Me gustó cero No 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 Te encuentras bien Lara Que si está bien La única que importa es Lara ¿No? No olvides Quintarles aquí por su culpa Eso no es justo Reyes Es cierto Siento haberlo dicho Pero es que No sé Que vamos a hacer Sime Lo llevaremos A un lugar seguro Y lo prepararemos Ha muerto Como un guerrero Se merece Una despedida Que bien Vais a disparar al aire Como en Zombieland Bueno, claro Esta tiene que estar triste Porque Este era el padre De su hija Tú sabes Yo no sé O sea En todos los enterramientos estos La gente que se queda mirando Tío No tiene que ser nada bonito Ver un cadáver arder ¿No? Así que más un cadáver Se tiene que empezar a descomponer Le explotan los ojos Creo que puedo arreglarla Pasan cosas No sé ¿No? No lo sé Yo no he visto muchos cadáveres Arder Pero Pero No sé A ver genio ¿Lleva tatuado Una fórmula química En el cuello? ¿Sabes que es un puto nerd Cuando llevas tatuado Una fórmula química Una amiga Una muñiga tiene una fórmula En la muñeca Una amiga Y una camiseta con un escape Sutil Empieza Lost Sabes que en esta isla Pasa algo Yona Sé que lo sabes Lo único que sé Es que la lógica No sirve para entender Este lugar Crees que tu instinto Es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El gran Duyón Tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines No iremos a ningún sitio Sin ti La que me ha costado Salvarte tú Guárdala bien Está mejorada Con piezas Yo no la necesito Yo tengo armas mejores Pues eso Si quemas un cadáver Ahí lo estás mirando No sé Eso tiene que dar Bastante asquito A lo mejor no es bonito Que los vikingos Vale pero Aquí vosotros No miréis No sé ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto Lara Oh Dios mío Oh Dios mío Mufasa Es muy gracioso Que lo digas Que lo digas Todo esto Cuando yo habiendo Leyendo los Cuando yo habiendo Leído los textos Ya sabía todo esto Pero lo tengo que decir Claro Por si alguien no ha cogido Ni un solo texto Puede ser ¿Sabes? Puede ocurrir El campamento Fuera la tumba De tu amigo La tumba De ellos Pues si Chica Yo que si No hay nada ¿No? Así que digas Es que esto da igual Si es que no la voy a usar Bueno Si ya tenemos Tiro olorito Tiri Tiro olorito Tiri Objeto Una laga china Muy antigua Mi padre tenía En su colección Una muy parecida Del año 854 Antes de Cristo Llévatela Si efectivamente Definitivamente Me gustan más Las flechas normales Que las Mejoradas En serio Puedes pillar setas Ah Es un logro Vaya por dios Diez setas Me suena a cero Eso en mi anterior partida A lo mejor Pille cero Literalmente Hay cosas de estas Fíjate tú La de cosas Que se deja uno Pues nada Ahora será una zona Menos lineal Ahora Si a lo mejor No pide ni una En mi anterior partida Eso te iba a decir Que cuantos hay Si estáis escondidos Salid Dad la cara Rendíos Antes de que os Encuentren los lobos Sal Vamos Sal Espera ¿Dónde está? Un ciervo No hay nada No hay nada Oh Vale Si Aquí hay uno Ni Ah Es verdad Que ya no hace falta Quizás el gestionato Es más Directo Y me acordaba Vaya Ha pasado una flecha Literalmente A A dos metros De él Una tumba Ah Ahí Chup Traer a los lobos Traer a los lobos Ah Que había un señor Ah no Mira la cabeza Ahí sí ¿Le dao? Madre mía O tienen muchas Hitbox las cabezas O soy quizás El mejor Hancho Que ha habido En ¿Esta? Dale No hay falta Cargarla del todo ¿Eh? Leche Por mucho que llores No voy a resucitar Eso habría dicho No puedo creer Que haya muerto Ya no me contará Más historias De mis padres No subiré Más montañas Con él Dios Ojalá me hubiesen Matado a mí Vaya Me lo he salto No pasa nada Todo saldrá bien Lara Todo saldrá bien Muy bien Esto es palgo Esto es palgo Seguro Por ahí se puede subir Me pueden Me pueden Los coleccionables Lo había visto antes Pero no he llegado A pillar Donde O sea ¿Para qué? Me pregunto Si puedo Si quiero subir De un salto No llego ¿No? Ah sí Ah pues no Oye Llegó bastante No sé yo Qué decirte Ok Obviemos Bueno En teoría Me ha desverado Todas las entradas A tumbas Y esas cosas Lo cual es Bastante mentira Porque hay cosas Que no me ha dado Pero bueno Ojalá te marcará Las setas O sea No las setas Sino estas Cosas Ya entiendo Que ahora te lo marca Como cada Cada pocos metros Que pases cerca De algo Te lo marco Entiendo Esto es para tirar Al árbol No verdad No creo Bastante exagerado ¿Ves? Nada Ahí arriba Ahí arriba Está complejo ¿Cómo subo A estos sitios? Hay un montón De sitios Esto es con escopeta ¿Verdad? Nadie ha oído Nada No Tranquilos Vaya hombre Han empezado a disparar Nos ha visto una mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre No me contéis historias A ver Ni Está muy lejos Toma Toma ¿Cómo se sube ahí? Aparte De ninguna forma Pereza Da igual Ya lo vemos O no Supongo que no ¿Qué más da? Vamos a hacer la tumba La tumba Si Porque Pues Cosas tiene Ya Ya hombre No se puede ser así ¿Dónde está la tumba? Guerreros de la guardia Pero caminos antiguos Guerreros de la guardia La tormenta Hoy estamos a punto De vivir un gran cambio La flota enemiga Que navega Hace nuestras colinas Costas Hoy estamos a punto De vivir un gran cambio La flota enemiga De la nave Hace nuestras costas La única que Intente invadir Nuestra querida Yamatai La furia Nuestra gran reina El sol Exaltará un poderoso Atualmente Y grabaremos Junto al viento Para estazar enemigo Y cuando tengamos la victoria Nos detendremos Será un nuevo día En el que la luz De nuestra reina Cruzará el océano Y tocará Todas las tierras Y mientras Yamatai Nos deleitaremos Con el caos de su gracia De la que nos oponga A nosotros Muy bien Bien hecho Ah No tengo que marcar eso Tengo que marcar La tumba Que no lo ha hecho Ni Ah mierda Quiero esa caja Las cajas A lo mejor Tienen Pantes de armas Puede ser algo Que no ocurra Pero puede ser algo Que si Un Job Ueh Y la caja Las cajas Son importantes Dale A ver La tumbica What Es que ya Es que ya Ni se molesta En encenderla Tiro ¿Qué hora es? Vamos viendo A ver ¿Esto se enciende? Si Vamos a intentar Encender aquello Pero no No veo bien Por aquí Es decir Ya está ¿No? No es como si Podía llegar hasta aquí Sin bombas de fuego Jope 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 Complicada La tumba Madre mía No hay nada ¿Seguro? Madre mía Que desastre Cosa más cutre Pues ya está Nada, eh Ni un texto Nada, nada, nada Esto es un Ah, no Eso está para allá Manda el mapa Solo Bueno Puedo saltar A Me mato, ¿verdad? Lamentablemente Ah, pues no Está todo bien Vámonos ¿Puedo teletransportarme a...? No, no me deja Desde aquí no Bueno Las tumbas mejoran En los otros Tengo entendido Que son más Al menos en el 2 Son más Rebuscadillas Tengo ganas Porque el 2 No me lo he pasado Que al fin y al cabo Es lo mismo que este Pero, oye, oye Lo pasaremos mejor Porque me lo Me lo haré un poco más Al 100% Ahora más o menos Pues si veo alguna reliquia Cerca o tal La pillo, pero Es que de nuevo Esa reliquia que acabo de marcar Va a estar Alta Y no sé cómo se sube Tengo que decir Hay que haber una forma De subir a todo esto Pero pasando bastante Vamos al punto Y ya está Madre mía Ridículamente fuerte Ya está Solo eso Las flechas de cuerda No se las puede tirar A los enemigos O sea No vale para nada Eso No, nada No lo he probado Nunca Creo ¿Qué será más útil Para romper una puerta Con una cuerda? ¿Tirar de la cuerda? ¿O lanzar una granada? En realidad Si eres capaz De solo con una cuerda Romperla Que sí La fuerza palanca Es lo que tú quieras Pero tendría que ser capaz De romperla con las manos Adiós Muchos me van a criticar Los animalistas De toda la vida Pero se llama Experiencia gratis No tengo nada Contra los lobos Me da igual Pero la experiencia Es la experiencia Vamos Yo ya si puedo saquearlos Ya ni te cuento No, ¿verdad? Ah Me ha sido bonito Sería Bueno Oye Ya no tenéis lobos ¿Qué os ha parecido? Nada Vale, vale, vale Perdón Cierto ¿Qué? What ¿En serio? No he llegado ¿Ahora? Ahora Bien Solo para no tener que encender la antorcha Lo hago así Y ya está No me dan Mejoras De arma ¿Eh? Hijo Me cago en la leche Y la ara Me la he dejado ¿En serio? Todas las veces Ya sé caerte Pues nada Me la he dejado El segundo es en Es en el frío, ¿no? Es en el norte Empieza a ser una montaña helada Eso he visto al principio un poco Aquí no hay nada, ¿no? O sí Nada Un buen lugar donde poner nada Eh, bonito día Poblado de chabolas Ah, vale Pero este es el mismo Poblado de chabolas El mismo El típico Poblado de chabolas Madre mía No se hemos movido Ah, vale Es un metroidvania este juego Uy, está lejísimo eso Olvídate ¿Dónde tengo que ir? Toma Vale Olvidémonos de los coleccionables De momento Por ahí fui Es que No sé si exactamente Donde estoy Vale, sí Aquí murió el viejo Sí, sí Ahí está el puente Aquí murió el viejo Por ahí está todo el objeto Tal Lo que no podías bloquear Ah, y esto se ha encendido Entonces no estaba Esto antes no estaba Seguro que no Uh Mira la camiseta Se está rompiendo Convenientemente Para no dejar enseñar nada Bueno, y porque Lara se taparía Desde luego Me muere mucho Lo de encender el mechero Uh, y se muere Matías ¿Quién construyó esta mierda? Es decir Si aquí no podía salir nadie De los que entraban ¿Quién trajo aquí hierro Para hacer plataformas petrolíferas? No entiendo ¿Cómo se hace eso? Esto no tiene que costar un día de hacerse Esto se tarda un ratillo No, no sé Se me está viendo a mí la pinza O, no sé Está muy tranquilo Suspendido en el aire Esto Bien Oh, vaya ¿Sabe disparar? Sí, apenas he matado A todos vuestros amigos No sé A estas alturas Creo que alguien se daría cuenta Eso no estaba pensado No le chulees ¿Por qué le chuleas? ¿Qué pretendes? Se llevaba casco Mira, estoy con la flecha aún clavada ¿Dónde vas? Espera, ¿quién queda? Hay cero flechas Al fin ha ocurrido La premonición Calla, hombre Vaya Hay dos cuerpos Oh, no No sé si suponía Que esta gente Estaba construyendo este barco Pero De verdad Que no es la mejor idea Destruir las cosas que hacéis Me has matado A mis hermanos Y vas a morir Vaya Tú crees ¿No ves? Vale No te muevas Mira, le he pegado El mástil Pobrecito Piensa que tengo piedra alguna Ahí le había matado Ahí lo tenía tiro Jope Jope Ajá Madre mía, chica Pero por favor No tienes ningún suelo estable What? No estoy yendo a contra Vale, no Es perspectiva Sí, hombre Me suerte que se para el tiempo Si no es imposible Madre mía A lo mejor en el modo difícil No se para el tiempo Podría ser No hay ni que apuntar Otra vez al río Siempre acabas en el mismo lado Pero mirad, Lara Más convenientemente me ha dejado aquí En vez de seguir arrastrándome hacia el abismo Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar Sí O están muertos O sea, una de las dos No hay término medio O tú, pero Tú no ¿Esto daría para algo? No me acuerdo Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Vaya, hombre Ahora me las dan todas Buah, ahí arriba Es que los tesoros GPS me hacen mucha gracia Conceptualmente Luego, o sea Físicamente Pues es una mierda Pero Físicamente Lo mejor son las reliquias Pero conceptualmente La cajita esa pequeñita Que a saber lo que es Me hace bastante gracia Aquí creo la misión Es a romper en minas ¿Puede ser? Me suena que había minas Eso ya la lancha Ahora lo tenemos Para mí Un documento Qué pequeña es la isla, eh Dale, dale Tú puedes Estoy seguro que había minas Esa es Ojo, estoy muy lejos Me acordaba Bien, minas Antipersona Eh Viendo la hora Y Y Y ¿Cuánto llevamos? No, es 44 minutos Podemos seguir un rato, hombre ¿Aún se puede seguir? Un texto Un texto Vaya, hombre, reyes Roth, sé que quieres Que no se atanudas con Lara Pero si lo hago Es por algo Este barco tan caro Y todos los que estamos aquí en él Vamos a navegar por aguas periosas Desconocidas por culpa de sus teorías Lara va a entender El peligro de esta responsabilidad Sé que la decisión Ha sido tuya Pero a veces te olvidas De que no es tu hija No permitirías a nadie Más metiese el Endurance En el Triángulo del Dragón Sin tener pruebas más contundentes Así que dime ¿Qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista Y esta expedición Tiene un gran potencial Pero no podemos ir a cualquier parte Solo con grandes planes Y grandes ideas Sabes tan bien como yo Que esas cosas nunca salen Como las había planeado La edad todavía está verde Y si las cosas se ponen feas Alguien va a salir a ir Igual todo sale bien Pero hasta que no estemos de vuelta En casa en el barco Carga los tesoros No pienso pesasar Ni una de esas muchachas Pues eso es tan dura contigo ¿Por qué? Porque no estás segura De lo bien que va a salir La expedición esta Bueno Pues Bueno Vale Eres libre De pensar lo que te dé la gana Porque no has bajado con ellos Nunca lo sabremos Como han bajado ellos Nunca lo sabremos Esta es nuestra mejor opción ¿No? No Hay que intentar Me alegro de que hayas venido Esta es tuya Hecha mierda Y los otros están Están bien Están Yona está sucio Y tal Pero nadie tiene Mira esas heridas que llevas A los demás No les han disparado mucho ¿Qué vas a ver qué? ¿Qué vas a ver qué? ¿Qué vas a ver? No se ve la mierda Bueno No vamos a ir Vale Vamos a coger un poco Lo que hay por aquí Hacemos la tumba Y guardamos Y ya De nuevo Cualquier mina que veamos Hay que romperla ¡Ah! No hay sobrevivido ¿Esto vale para algo? O sea O sea Así ¿Presado? Ah ¿Qué uso le doy a esto? Bueno Es por allí así que Si vas a lo rápido Seguro este juego Pasas en Tres horas De tres a siete horas Un tres Una gaviota Eh Un cangrejo Se puede matar Lo he desbloqueado Palito ese cangrejo Por matarlo con fuego Entiendo Supongo ¿Puedo llegar hasta acá? ¿No verdad? Esto está en otra zona ¿Dónde está? Ah Vale Será la tumba Ah No Sí Sí se da la tumba ¿O no? No Ni de coña Bueno Está allá abajo Sí se da la tumba Segura Seguro Que es en la tumba ¿Ya está? Ahí ¿La ara que hace? No 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 Experiencia Consiguiendo experiencia No hay una app de RPG Que está muy chula Te pones Ah No puedo No No puedo Eso es un problema Sí Vale Vale Ya sé lo que es Es lo mismo Lo que vamos a conseguir ahora Lo mismo que se usa para Zaka Dios Le he metido bajo tierra Lo mismo que se usa para Para esto Madre mía Mira si la he matado La he metido bajo tierra Ya no existe En este plano terrenal Esa Y esto igual ¿No? No se puede No se puede abrir esto Ah sí Venga Yona Reconociendo la verdad Yona seguramente pensaba De ir a esta maldita Antes de Yona es que es un Típico hippie ¿No? En este lugar siento algo Que no había sentido Desde que era pequeño Cuando mi padre se enfadaba Y ponía hecho una fiera Me escondía con mi hermano Y me contaba historia De Pania El arrecife Recuerdo que sentía Que el océano me llamaba Y quería escapar Para enterarme en silencio del mar Y ahora veo los arrecifes Que rodean esa playa Siento esa misma necesidad Veo el pelo verde Como las algas de Pania Ante los restos del naufragio Siento sus lágrimas En la espuma de las olas Que rompen contra las rocas Lara tiene razón La isla está maldita El odio que desprende No nos dejará irnos Si sucede lo peor Y mueren todos menos yo Dejaré que Pania me lleve Me cago en la leche Que oscuro ¿No? Que se nos muere Ve a darle un abrazo Si ha escrito esto Es que no está muy bien Este hombre Ve a darle un abracito A Yona Pobrecito Que penica ¿No? Yona Un abrazo Ladrona de túmulos Y busca minas Bueno No avanzaremos mucho Bueno voy a guardar Y lo dejamos Eh Ala Toma El se lo voy a dejar ya Pues voy a grabar otro Me apetece grabar otro Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video